La Unidad de Trabajo Social lleva funcionando desde hace 50 años, desde cuando se inició la Antigua Fe. Durante la pandemia hemos hecho unas 747 intervenciones sociales aproximadamente, haciendo protocolos lo más rápido posible, tanto para las personas que estaban hospitalizadas para poder ayudar e iniciar un procedimiento, como para el Hospital de Campaña, que también está hecho, como para el Hotel Medicalizado. Un poco, pues, organizar todo el procedimiento de atención, tanto a los pacientes como a las familias. Hicimos dos grupos de trabajo, por un lado un grupo que se dedicaba especialmente al COVID y otro grupo que se dedicaba a las demandas de pacientes que continuaban ingresados. Y fundamentalmente en el COVID lo que hicimos fue también coordinarnos muchísimo con otras instituciones, sobre todo con el Ayuntamiento de Valencia y con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas también. Hemos tenido que localizar también a familiares de pacientes que estaban en la UCI, que vivían solos, que han muerto también aquí, y a lo mejor no tenían ningún rastro de familia ni apoyo familiar. Y en otras ocasiones hasta hemos tenido que hacer trámites para poder enterrar a gente que no tenía ninguna cobertura en este sentido. Hemos hablado con algunos pacientes que tenían problemas o dudas sobre sus temas de situaciones laborales, cómo se habían quedado, o incluso gente que era autónoma, que tenían dudas y problemas laborales. También hemos tenido momentos de familias que han tenido el COVID prácticamente todos los miembros de la familia, pues calmarles, escucharles, darles apoyo y también conseguir a veces apoyos para personas mayores que se han quedado solas. Y entonces hemos intentado poner en marcha todos los dispositivos que podíamos, pues eso pues desde ayudas sociales de SAT, que es el servicio de ayuda a domicilio, o facilitarles la comida en casa, una pequeña ayuda para aliviar el sufrimiento de la gente y el dolor que ha pasado. ¡Gracias!